Shalom, Abraham, hoy vamos a contar sobre los grandes sabios que vivieron hace unos 700 años llamados Rabí Abraham Eben Ezra. Rabí Abraham era conocido no nada más como un gran sabio de la Torah. De la Torah me refiero completamente, de todas las jojmot, sabidurías que hay en la Torah en esa época. Rabí Abraham era uno de los más grandes. El Maimonides lo llama que era grande en su alma, como Abraham vino. Hasta tanto fue alabado por el Rambam. Rabí Abraham era gran sabio en la Torah, en astrología, en astronomía y en todas las cosas que en esa época los sabios, esas sabidurías que tenían, él era en el primer lugar. Y gracias a él nos quedaron varios cuentos para que podamos saber algo de este tan gran hombre, este tan gran sabio. Y antes de empezar a contar los cuentos, quiero nombrar por lo menos, de todos los tantos libros que dejó, unas palabras muy interesantes que él escribe en la Torah, en Prashat Bayerá. Y dice así, Ahora te voy a descubrir un poquito de un secreto del nombre de Hashem, Shakkai, Shin Dalet Yud, que está escrito en la Mezuzah. Y Adán, sabemos que Hashem creó tres mundos, que el nombre, y el mundo de abajo, el mundo que estamos nosotros, recibe su fuerza del mundo que está en el medio, que él lo llama el mundo de las estrellas, el sol, la luna y las demás estrellas. Y después está el mundo más alto, que es el mundo de los ángeles. Y la alma de la persona está más alta que en los dos mundos, porque ella pertenece al mundo más alto, al mundo de los ángeles y de las fuerzas de Hashem, las iluminaciones de Hashem. Y ahora viene y dice, si el alma de la persona está más alta, y realmente ella fue ocupada en este mundo, de la sabiduría de Hashem, el conocimiento de los hechos de Hashem, que son directamente de él. Y deja las tabot, deja las admisiones de este mundo Shafel, de este mundo más bajo de todos, y se concentra a apegarse al nombre de Hashem, al Abadro. Si llega a pasar que hay en las maarejes de las estrellas, por ejemplo, que el día que él haya nacido y la hora que nació, le provoca que tal día y día le pase algo no bueno. Ese Hashem, el nombre de Hashem, que él fue concentrado en él, va a hacer todas las vueltas para salvarlo de su mal. Y casi a esto se refiere a nuestros sabios cuando dijeron, no hay ninguna estrella que influye, ninguna fuerza que influye en Israel. Y él lo explica mejor en la Prashat Kitiza, diciendo así. Te voy a dar un ejemplo. Si hubo, según las estrellas, tenía que el mar subir y al ser que las aguas salen del mar, perdón, del Nahar, del río, van a destruir toda la ciudad. Hashem les manda un buen hombre, un navío, un profeta, o lo que sea, que les dé musar, que les dé reproche por los malos hechos. Y ellas vuelven en Chubaz, arrepienten. Entonces Hashem les da una idea de que salgan todos a hacer fila en los bosques y cuando el mar sube, ellos se salvan del mar que tenía que haber matado también a la gente. Cuando subía el mar, morían todos. Y dice que no es que cambió algo en el decreto de Hashem, porque el mar subió e hizo lo que tenía que hacer. Lo único que Hashem hizo es darles una idea, que se vayan de ahí y se salven de este mal decreto. Y él explica que realmente el Khrushmajú no cambió nada, pero la buena idea que tuvieron, los salvó. Y él trae un ejemplo como los caballos que van en medio de la calle, hoy en día los autos, los coches. Ellos no tienen intención de matar a alguien, pero seguro que si uno lo ha leído, se tira y cruza sin mirar, le puede pasar lo que pase. Puede ser que muera ahí, Hashem y Shalom. No es que alguien tuvo intención, es que él tuvo, no se supo cuidar, no supo cruzar como debe ser. Tenía que esperar que no haya coches y cruzar. Lo mismo así, dice el Ebenezer, si habría un... las cosas de este mundo pasen porque tienen que pasar. Si a Khrushmajú le da suerte a una persona, por su tefilar, o porque le mandó un hombre jaján que le enseñe, y lo supo saber cuidarle los malos decretos, las cosas pasan, pero a él no le llegan. Termina diciendo, Significa, los caballos van corriendo en la mitad de las calles, pero él se salva, nadie le dice que tiene que cruzar justo ahí. En lo mismo, él explica, cuando una persona se apega en el nombre de Hashem, en su Torah, entonces las cosas no cambian, pero ayer lo cuida que no esté en los lugares que él no tiene que estar para que no le pase nada malo. Aunque fue un decreto del primer día que nació, del momento que nació, y las estrellas ya estaban decretadas, según las estrellas que habían en ese momento, dominando. De todas formas, el Koshemohu lo salva, si él se apega en el mundo más alto que el mundo de las estrellas, porque el alma de uno viene de ahí, entonces eso es lo que le da la posibilidad a la persona de apegarse más alto de las estrellas. Si se ría, por ejemplo, un animal, que todo el alma de él viene nada más del mundo de las estrellas, para abajo, no tiene cómo frenar y cambiar los decretos que vienen por los Koshabim, por los Mazalot, y la suerte es la suerte, y no hay nada para hacer. Pero cuando uno tiene, quiere decir la suerte que uno tiene que tener, la va a tener, pero al ser que el alma de uno es más alto que los lugares esos que dominan las estrellas y la suerte de uno. Entonces, ayer lo puede salvar de todas esas cosas si uno se apega en el nombre de ayer como debe ser. Así empezamos para decir unas palabras de Torah muy profundas realmente, pero no vinimos hoy para esto, sino para dar cuentos y enseñanzas que cada uno puede llevar contigo en cada momento para poder luchar contra las malas fuerzas, las malas ambiciones que uno tiene y conducirse en los caminos buenos. Y la mejor idea que nos encontraron nuestros sabios es estudiando los cuentos de nuestros sabios e intentando yendo en sus caminos. Al ser que uno ve la grandeza de ellos. Cuanto ellos pasaron vidas difíciles en este mundo, pero nunca las dificultades los torcieron. ¿Quién más entonces estudiando hoy de la Emeneza que era un hombre que toda su vida sufrió de una pobreza terrible? Más de más de 20, 30 libros que tiene llenos de inteligencia y sabidurías que realmente no hubo como él en ciertas cosas tan grande como él. Como vamos a ver con los cuentos y con todo eso supo fortificarse cuando estaba enfermo, cuando no tenía para comer, siguiendo, estudiando la Torah y escribiendo y gracias a él, a que ayer le dio esas fuerzas, recibimos los grandes libros de él. Y él escribe muchas veces que lo estaba escribiendo en momentos que no tenía para comer o que ya estaba enfermo. Que es algo que no se puede entender cómo en difíciles momentos, tan difíciles momentos, él siempre supo fortificarse y escribir los estudios de la Torah tan importantes que nos entregó. Dice que él era el yerno de Rabí Uda Aleviv. Rabí Uda Aleviv era uno de los grandes sabios de España, uno de los grandes mechonodín, los grandes que escribieron Shirá y con todo eso, poesías, los grandes poetas del pueblo judío, las Tfilot, las poesías de él, muchos las dicen en el Día del Perdón, en los momentos más sagrados que tenemos antes de la Tfilá, la última, de las cinco Tfilot, las cinco oraciones que tenemos en el Día de Kipur, llamada la Leila, muchos empiezan con Ohil Alael, la Jalepanay, esa gran Tfilá, esa gran poesía que escribió Rabí Uda Alevi y muchas más que aunque no sean dichas tantos en el Tfilá, son estudiadas y muy alabadas por los sabios y por todos los que entienden en estas poesías. Cuántos secretos de la Torah y cuántas cosas maravillosas y alabanzas a Hashem, Rabí Uda Alevi escribió en sus poesías. Dice que él tenía su hija, una hija muy especial y por eso cada vez que venía alguien para casarse con su hija, Rabí Uda Alevi la empujaba diciendo que no es tan mitjajam, no sabe la Torah como debe ser, no es tan sabio como espera de su yerno y así el tiempo pasaba y su hija quedaba sin hombre. Hasta que una vez la señora, la esposa de Rabí Uda Alevi se puso a llorar y le dijo a Rabí Uda, nuestra hija ya está por tener 30 años, ya está haciéndose mayor, pasan los días y vos empujando cada uno, cuántos vinieron, hijos de Jajamim, de Rabinos grandes, hijos de también de Jajamim que saben Torah y también tiene mucho dinero y a todos vos los empujás, así que va a ser de nuestra hija, va a quedar como una pobre una mucha muy valorada pero va a llegar a los 80 años así, sin tener, sin casarse, sin traer hijos, cómo puede ser que empujes a todos, hasta cuándo va a seguir así, Rabí Uda escuchaba, escuchaba y le dolió tanto las palabras de su mujer entendiendo que realmente tiene razón y le dijo escucha bien, escucha bien, te aseguro que el primero que entre en la puerta de casa si no está casado es para nuestra hija, se terminó, lo que ayer quiera que lleve, hasta ahora pensé este es bueno, este no es tan bueno, lo que ayer quiera, se terminó, cuando escucha a Rabanit, la esposa del Rabino y Uda le vi, lo que dice su marido, entiende de que si hasta ahora tenía un problema la tiene dos, quien sabe quien va a entrar en la puerta y pasan unas horas y no entra nadie, y no entra nadie, hasta que a la noche cuando ya estaban por ir a dormir, golpean la puerta, va a abrir la puerta y ve un hombre pobre, vestido con ropas viejas, no buenas, rotas y todo mojado de la lluvia, pide por favor que vino a esta ciudad ahora y vio que en la puerta estaba la Mesuzá, entendió que había un judío que vive aquí y él también es judío, pide por favor si lo dejan dormir esta noche en la casa, enseguida se olvidaron ya de las palabras de su marido Rabi Uda Leví, fue su mujer, le prepara la cama, le da para comer y como debe ser, como nos enseña la Torah, que se hace a un hogar con un invitado y que más invitado puede haber un mitzvá de la Torah que es un gran mérito de hacer una mitzvá así cuando se trata de una persona que realmente viene y no tiene donde estar, un pobre hombre que anda a saber cuánto comió, todo mojado, enseguida le da ropa nuevas, le cambia las ropas y le da donde dormir, después de dos, tres días se acuerda de que realmente este pobre entró y es el único que había entrado desde que su marido había hecho esa promesa y aparentemente no está casado entonces empiezan a preguntarle si él sabe Torah, estudió y él no contesta, no contesta nada, nadie sabe si sabe Torah, no sabe Torah, que es pobre, ya lo ven, no tiene nada de plata, de dinero, pero la viuda le dice a su mujer quédate tranquila que no nos va a mandar algo que no debe ser, déjame que voy a seguir investigando, pero cuanto más investiga menos sabe, aparentemente lo único que ven que él hace el filá, las oraciones rezan a la mañana, pero nada más y no saben si sabe Torah, no lo ven estudiar, lo ven que escribe mucho pero no saben que está escribiendo, dice que después de unos días cuando ya el invitado se estaba por ir, Rabiu para el día del perdón digamos y una poesía muy importante, no sabemos para cuál era justo, perdón, si se sabe cuál era pero no me acuerdo ahora y esta poesía la estoy escribiendo y no sé terminarla y no me sabe cómo terminaba y estoy ya horas hasta que se debilitó y dijo bueno, la dejo para otro día y salió a comer, después de una hora volvió a su oficina y ve que su poesía fue terminada pregunta a la señora su hija ¿quién estuvo aquí? ¿puede ser un ángel? y la hija le dice no, el pobre hombre que tenemos en nuestra casa que siempre le vuelta y entra a cualquier lado entró a su oficina estuvo ahí diez minutos y salió lo llama Ramíudah Levy le dice ¿cuál es? Abraham se llamaba Abraham ¿vos estuviste a su oficina? sí no te voy a mentir y vos también terminaste la poesía y bueno sí ¿cómo puede ser que algo que estoy ya horas concentrado para poder terminar y no lo pude en diez minutos lo hiciste? serás un sabio de la Torah seguro en ese momento le dijo Camit venga Rabí Abraham vamos a llamar a la gente de la comunidad y hacer el compromiso con nuestra hija y así Rabí Abraham se convirtió en el Hatán casado con la hija del gran sabio Rabíudah Levy Rabíudah Levy cuando vio la grandeza de su yerno intentó de todas formas ¿cómo? ayudarlo pero tenía una cosa muy interesante Rabí Abraham el Ebenesra que no quería recibir dinero de ninguna persona de ninguna forma nada más lo que se gane con su trabajo por eso el yerno que era muy rico con mucho dinero no podía cómo ayudarlo no tenía cómo ayudarlo hasta que dicen que una vez lo ve a su yerno yendo a la casa a su casa pasando por la calle del suegro Rabíudah Levy y tira dos monedas de la ventana para que estén tiradas en la calle y cuando Rabí su yerno vio a Abraham pase por ahí y las agarre es un encuentro de una mensilada un encuentro que uno encontró no es un regalo seguro que las va a agarrar y así va a tener por lo menos para vivir unos tiempos tira dos monedas pero ve que su yerno no las ve y no nada más que no las ve mira bien y ve que tiene los ojos cerrados y anda yendo en la calle con los ojos cerrados no entiendo porque justo ahora va con los ojos cerrados lo ve a la noche lo encuentra a la noche a su yerno le dice Rabí a Abraham te sirve vos en la calle no abres los ojos vos vas con los ojos cerrados no le dice ¿cómo viene con los ojos cerrados? yo voy con los ojos abiertos pero hoy yo te vi de mi ventana ¿qué estaba haciendo con los ojos cerrados? le dice bueno que una vez fui con los ojos cerrados quiere decir que siempre yo estoy con los ojos cerrados bueno a ver me puedes explicar porque justo hoy justo hoy fuiste con los ojos cerrados y él piensa justo hoy que le tiré dos monedas de oro para que las agarre ni las vio justo hoy cerró los ojos le dice bueno te voy a explicar yo iba a mi camino y empiezo a pensar qué mala suerte que tengo no tengo dinero no tengo con qué alimentar a mi familia todos los trabajos que hago nadie me recibe no sigo no sé qué hacer no sé qué hacer ¿cuánto va a seguir así mi vida? y empecé a pensar cuando yo tengo que alabar al Todo Poderoso alabar a Ketosh Baruj Hu no sé de qué alabamos todo me va mal no tengo dinero no tengo cómo pagar nada qué sufrimiento pero una obligación de uno es alabar a Ketosh Baruj Hu empecé a pensar ¿cómo no voy a alabar a Ketosh Baruj Hu imagínate que una persona es ciego ¿cómo se sentiría? pero no me alcanzaba no me alegraba eso no me alegraba voy a cerrar los ojos y voy a ir unos cuantos caminos todo el camino ahora con los ojos cerrados para sentir cuánto sufre una persona que no ve y así fui todo el camino cuando llegué a mi casa agarré el libro del Teh Lín y empecé a alabar ya encontró mi corazón que me dio la vista que gracias a ello pude estudiar la Torah pude escribir la Torah Rabí Uda le dice mira sos tan grande sos tan especial pero justo hoy qué mala suerte justo hoy se te dio esa idea se te vino esa idea ¿por qué justo hoy? ¿qué diferencia había ayer? justo hoy que te tiré dos monedas de oro para que las encuentres se te ocurrió cerrar los ojos así era Rabí Abraham muy mala suerte en temas de dinero pero muy buena suerte en temas de Torah y de alabar a Hashem y de apegarse en su nombre como dijimos en los grandes libros que Rabí Abraham hizo que nos enseñan en todos los temas de la Torah sobre la Torah sobre Dik Duk las palabras del hebreo sobre lo que tiene que ser astronomía astrología y cuántas sobre todo el tema del calendario judío y los temas más difíciles del Yadud de la Torah Rabí Abraham escribió libros en ellos tan inteligente era Rabí Abraham uno de los cuentos que nos cuentan es que una vez Rabí Abraham iba con sus alumnos viajaba en el barco después de unas cuatro o cinco horas de viaje él se ve que se acerca al barco una tormenta y en esa época sabemos que no era chiste una tormenta fuerte en medio del mar era algo muy peligroso y el capitán del barco empieza a entender que de esta forma no van a poder salvarse está muy pesado el barco y no se va a romper no van a poder soportar las olas del mar y de los vientos fuertes que van a haber y la lluvia como dijimos entonces empezaron a vaciar el barco y tirar y tirar hasta que la tormenta llegó y se fortificaba las olas se iban más fuertes y más violentas y el barco estaba en peligro y ya el capitán había tirado con su gente todo lo que había en el barco y no había otra que empezara a tirar gente para que no sea pesado el barco y con mucha con mucha tristeza se acerca al capitán a Rabino Abraham en Venezuela que estaban con él los alumnos fuera de esos en el barco había otra gente que eran gente que se estaban escapando de un país se escaparon de la cárcel y se estaban escapando para otro lado eran delincuentes realmente pero estaban todos juntos en el mismo barco le dice el capitán a Rabino Abraham no hay otra al ser que vos sos el más hombre más bueno que hay aquí más importante podés tener que hacer sorteo o alguna forma para decidir quién va a ser tirado al mar Rabino Abraham dice no hay problema paren a todos y cada uno que sale y voy a ir contando uno, dos, tres, cuatro, cinco el que sale el que sale número nueve hay que tirarlo bueno enseguida Rabino Abraham despide a la gente pararse y él va ordenándonos la gente que estaba ahí iba contando y él ordenó de una forma que cada vez el noveno sea uno de los delincuentes y no sus alumnos cuando terminó la cuenta de los nueve y tiraron las personas que no había otra que tirarlas porque si no se hundían todos se da cuenta el capitán que Rabino Abraham quedó con sus alumnos nada más le dice a Rabino Abraham que sos brujo Rabino Abraham le muestra que ordenó tan bien sus alumnos de una forma que siempre el noveno salga uno de los delincuentes y no sus alumnos enseguida vio después se calmó la zona del mar se calmó la tormenta se calmaron los vientos y gracias a Hashem llegaron al lugar que tenían que llegar y Rabino Abraham salió con sus alumnos y ni uno fue dañado por esta tormenta y de acá vieron vio el capitán la inteligencia de Rabino Abraham muchos cuentos nos cuentan de esta forma la sabiduría y la inteligencia de Rabino Abraham dicen que una vez como dijimos vamos a adelantar porque esto vamos a seguir en todo el cuento Rabino Abraham como escribe él mismo en los libros en cada libro le escribió su momento que estaba pasando y a donde lo escribió Rabino Abraham estuvo en todos lados no justo en todos lados estuvo en muchos lados desde España hasta Marruecos desde Marruecos hasta Italia desde Italia a los demás países como Francia hasta Egipto llegó Rabino Abraham Abraham estuvo iba de lugar en lugar cinco años en Francia otros años en Italia hay libros que lo escribió aquí libros que lo escribió allá y siempre pasando vida difícil en todos lados nunca la suerte iluminó sus caminos siempre le iba mal siempre difícil pero Abraham como dijimos seguía fuerte en su emunar no por nada el Maimonides escribe sobre él que Gatón allá rebujó que Abraham vino los secretos de Rabino Abraham que escribió en la Torah son para nada más gente que está en su nivel porque era grande en su alma como nuestro padre Abraham así escribe el Maimonides dice que uno de los viajes de Rabino Abraham llegó a una ciudad chiquita que había pocas una congregación judía comunidad judía de poca gente unas cuantas familias y Rabino Abraham ya estaba cansado débil no tenía más fuerza y la primera casa que encontró con una besosada golpeó para pedir si puede estar ahí por lo menos el sábado que estaba cerca allá en el viernes y la abren dos personas un hombre anciano con su mujer y lo reciben muy bien pero le dicen tenemos lugar vamos a hacer lo que podemos ya el Shabbat está por entrar pero sabés que elegiste una casa de gente muy pobre que tenemos hacemos lo máximo para el Jabbé dormir el sábado pero puede ser que no te alcance espero que la pases bien nosotros con todo lo que podemos te vamos a recibir dice que Rabí Abraham vio con su visión espiritual Ruach Hakodesh de que este Zaquén este hombre anciano necesita hacer una mitzvah grande un gran precepto de Hashem para poder seguir viviendo porque si no se va a enfermar él va a morir pensó Rabí Abraham y se le ocurrió una idea a la noche Rabí Abraham después que termina de comer su comida le dice al hombre escucha yo hace unos días que no comí tengo mucho hambre me siento mal haga un favor deme más comida el hombre le dice si no hay problema pero lo que te voy a poder dar es la poca comida que preparamos para mañana Rabí Abraham le dice mira si no te haga un favor démela porque mañana mañana es mañana pero mañana es sábado y no se puede cocinar no se puede tiene esa razón pero ahora me siento mal enseguida se levanta el hombre anciano le da de comer le da todo lo que había en la casa y el papi Abraham come y come y no deja nada y se van a dormir así a la mañana la mujer le dice a su marido sabes que hoy vamos a tener que primer vez en nuestra vida no comer nada en el sábado porque no queda nada de comida el hombre le dice no importa vamos a amar la primera vez que vamos a sentir aunque no vamos a comer no nos vamos a sentir contentos en nuestro corazón que hicimos un favor de verdad con un jehudí con un buen hombre que no tenía para comer que no tenía donde comer estaba tan hambriento y nos pudimos ayudar así fueron los de Tecneset a hacer tefilá a rezar fueron al templo y Rabí Abraham antes de leer la Torah pide que quiere dar un discurso una chabra sobre la Torah al templo la gente del templo el Rabí no lo mira un desconocido vestido como un pobre bueno ¿cuánto tiempo va a hablar? no mucho voy a hablar unos 20 minutos bueno hable 20 minutos no va a pasar nada vamos a hacer otro favor como un pobre hombre pero cuando Rabí Abraham empiece a hablar y la gente empiece a escuchar la dulzura de las palabras de la Torah que salen de su boca no querían que termine no querían que termine y se dieron cuenta que se presentó en esta pobre aldea esta pobre chiquita aldea ciudad oh ciudad uno de los grandes sabios le preguntan a su nombre cuando escuchan que se trata de la Bia Rame de Nezra el gran escritor de los estudios de la Torah de las explicaciones de la Torah todos quieren invitarlo a su casa todos quieren que Rabí Abraham me cae en su casa Rabí Abraham dice no yo fui invitado a la casa de este hombre el más pobre de esta que ira el más pobre de la comunidad y ahí quiero seguir estando pero todos quieren comer conmigo al ser que ustedes se hicieron el erú que permite cargar de un lugar a otro traigan todas sus comidas a la casa de este hombre casa grande tiene no hay comida pero hay lugar cada uno traía sus sillas ya que no mesas sillas comida y el hombre y su mujer este anciano recibieron comida diez veces más de lo que tenían y mucho mejor comida vinos y cosas muy buenas y Rabí Abraham cuando sale de la casa de este hombre anciano lo bendice de que por la mitzvah grande que hizo de Dabde y con toda su comida que tenía a que todo su rojo le va a abrir las puertas de la bajada de la bendición y de la salud y así fue vemos que Rabí Abraham la la grandeza de Rabí Abraham cuando que él no nada más como él sabía ayudar a la gente no nada más en Torah sino también como bendecir a la gente como saber como saber como saber que anular malos decretos y provocar que venga la bendición a cada uno de los que estaban con él dice que una vez Rabí Abraham estaba fuera tuvo que estar en Rodus en una isla conocida y también ahí había una queila de jajamín una queila de gente sabio y buenas personas Rabí Abraham mismo lo cuenta de que ahí se enfermó y ya estaban toda la gente de la comunidad preocupada y haciendo tefilá por él y ya veían que estaba por ya había perdido la perdido y estaba casi muerto y todos la tefilá hicieron dicen que vieron que Rabí Abraham se despierta un poquito abre los ojos dice unas palabras y de ahí en adelante se empieza a cuidar cuidar y cuidar y Rabí Abraham cuenta y escribe hizo una promesa que si me va a ayudar me va a levantar de esta enfermedad voy a explicar la Torah de vuelta y de ahí empieza el gran libro de Adak que por ello está llamado Ebenezra Ebenezra no es un hombre de persona él le ha llamado Abraham Ebenezra es el nombre del libro que él explica ahí toda la Torah el gran el mejor el gran libro de él más conocido y eso fue una promesa a Hashem si lo cura de su enfermedad gracias a eso tenemos el gran el libro de Rabí Abraham Ebenezra como dijimos que Rabí Abraham toda las toda su vida era una vida de sufrimiento era una vida de pobreza pero una vida iluminada de Torah y llena de alegría de la Torah y no nada más sino de Rabí Abraham en todas sus explicaciones lleno está lleno de secretos de la Kabbalah que Rabí Abraham sabía dice que una vez cuando Rabí Abraham escuchó la grandeza de el Maimonides viajó fue en sus caminos llegó hasta Egipto y empezó a averiguar a dónde está el lugar de Rabí Moshe del Maimon cuál es dónde está Rabí el Rambam cuáles son los momentos que puede entrar a él y le dijeron que Rabí Moshe del Maimon está muy ocupado de la mañana que va a Salah Adin va a aconsejar y era el doctor el doctor y consejero del Salah Adin que era el rey de Egipto y no nada más conocido como uno de los más fuertes y dominantes que había en esa época y no tiene tiempo casi para encontrarse con la gente y en los caminos la gente lo espera y le hace preguntas y él contesta rápido rápido hay un solo lugar que Rabí el Rambam todas las mañanas entra antes de ir del rey y ahí lo puedes encontrar pero nada más si no está enfermo porque la comunidad de Egipto abrieron con el dinero de los buenos hombres donantes un hospital que Rabí el Rambam con sus grandes sabidurías de medicina pasa la mañana y mira cada uno y uno escribe rápido lo que tiene y se va es la única forma que uno puede encontrar muy fácil al Maimónides a Rabí el Maimónides si está enfermo por lo menos no va a poder hablar pero lo va a encontrar en ese momento Rabí Abraham dijo voy a aprovechar la oportunidad voy a decir que estoy enfermo me van a hacer entrar pero había que pagar para donación al lugar no a Rabí el Rambam que lo hacía gratis para poder mantener el hospital cinco monedas no había problema pagó Rabí el Ráján y se ajustó haciendo cara de muy enfermo en la cama esperando que el Maimónides pase entre las camas y anote lo que tiene que ser el Maimónides no preguntaba ni una pregunta miraba y si hacía falta podía preguntar en general no miraba más los ojos la cara como se ve uno y ponía el problema y seguida cuando pasa por la cama de Rabí Abraham lo mira escribe y se va pregunta a Rabí Abraham se ve que el Maimónides no entiende nada ¿cómo vio que estoy enfermo si no estoy? le pregunta al doctor dígame ¿qué escribió Rabí el Maimónides por mi enfermedad? van a ver lo que está escrito y escribió así la enfermedad mucha pobreza y angustia el remedio 400 monedas de oro eso es lo que Rabí el Maimónides sin conocerlo mirando la cara entendió que él sufre de pobreza y la solución no es un remedio sino es 400 monedas de oro vemosla sin conocerlo ya de la cara captó el problema ¿a dónde tenemos hoy en día grandes tan grandes como el Maimónides qué jokmá qué jokmá qué jokmá Akadosh Baruj Hu le dio dice que después de mucho tiempo cuentan algo muy interesante Rabí Abraham empezó a perder su vista Hasbechaló empezó a perder su vista para Rabí Abraham su vista era todo la Torah el escrito de la Torah la enseñanza de la Torah dependía de su vista cómo puede leer libros cómo puede estudiar cómo puede escribir ahí sí Rabí Abraham se sintió se sintió preocupado que no tenía dinero que no tenía suerte que estaba yendo de lugar en lugar eso se podía entender pero que no tenía dinero pero que no se le va a estar perdiendo la vista entendió Rabí Abraham que un gente tiene que volver al jisto ir al otro a ese hospital hasta que el Maimónides lo vea y le diga la solución antes que Hasul Yalom se quede sin vista corriendo el Edenesra Rabí Abraham el Edenesra al hospital pero cuando llega a la entrada y tiene que pagar al cinco monedas se acuerda que esta vez de verdad ni eso tiene para pagar la vez pasada hace unos años que estuvo tenía dinero por lo menos para pagar esto ahora ni eso vino un gente sin prepararse le dicen mira nosotros no te podemos dejar entrar sin pagar porque todos estos hospitales se mantienen por las donas supongas pagar lo que paga la gente sino como podemos mantener el hospital nosotros de todas formas te vamos a hacer entrar porque venís de afuera no hay otra y vamos a escribir que no pagaste si el Maimónides decide que te va a recibir él igual no cobra dinero pero él entiende que si va a empezar a recibir gente sin que pague al final este hospital se va a cerrar Rabi Abraham estaba seguro que un gran hombre con Maimónides no va a echarlo porque no pagó el dinero y se acuesta esperando que llegue Rabi Abraham en Maimónides y ve que no lo dice cerca lee lo que dice arriba no pagó dice agárrenlo ya mismo hátenlo afuera cinco horas de castigo por haber entrado acá sin pagar cinco horas de castigo por haber entrado sin pagar no puede creer que el Maimónides hable de esa forma lo atan no sé cinco horas una hora digamos pero una hora afuera perdón una hora afuera patado estuvo y veía de lejos como el Maimónides iba a entrar mal enfermo y veía también que gente que no pagó eran de esa ciudad de Egipto Rabi Abraham el Maimónides le escribía la solución y a él al único porque es un ajeno porque no lo conoce porque no tiene dinero cansado que vino de tan lejos casi citado por desmayar atado ahí con el frío ¿cómo puede ser que el Maimónides es algo así? pasa una hora y ve de lejos que el Maimónides lo mira y se viene hasta él y le dice Shalom a la Ejem Rabi Abraham buen venido el gran Rabino Abraham no entiende nada que me conocías con todo lo que me conocías le pudiste poner una hora acá afuera y yo mientras tanto de angustia lloré por todo lo que no me pasó en la vida lloré tanto una hora llorando sin parar y ahora me vienes a decir Shalom al Ejem Rabi Abraham ya mismo desátenlo de aquí entrelo en mi oficina y lo abraza lo besa y no entiende nada entonces ¿cómo me hiciste algo así? estaba confundido le dice el Maimónides escuchame Rabi Abraham vi que tus ojos estaban por perder la vista completamente y no había otra solución que llores casi una hora entera y no tenía otra solución para hacerte llorar para que te cures sino de esta forma ahora que ya lloraste una hora ya tus ojos se volvieron a curar seguro que vas a entender que lo que hice lo hice para bien y olvidate ¿cómo voy a poner una persona afuera? y ni que hablar a Rabi Abraham por no haber pagado él es la que no tenía otra forma no tenía otra forma cómo hacerte llorar una hora porque todo para vos es para bien todo lo sigues bien cuando te hice algo así que te dolió empezaste a llorar y lloraste por todo lo que te pasa en tu vida pero mientras tanto tus ojos se limpiaron y ahora están bien esto es una de las cosas cuando podemos entender que cuando uno puede entender algo que es todo para bien no nada más como uno entiende pero por lo menos tenemos un ejemplo aquí Rabi Abraham fue atado y avergonzado un gran sabio tan grande no tan uno tan grande por no poder pagar unas cinco monedas que vergüenza que sufrimiento pero eso mismo era la refuera el medicamento correcto para sus ojos era todo para bien eso que nos enseñan también de este cuento más de el buen corazón del Maimonides y su inteligencia y sabiduría también dicen que después el Maimonides lo lleva a su casa y empiezan a hablar de cosas de Torah y enseñanzas que el Ebenesra le enseña al Maimonides era más grande el Ebenesra que el Maimonides en sabiduría de Torah en ciertas cosas como ser no en la pero si en lo que se trata de la astrología en la Kabbalah de Kabbalah Masid la Kabbalah que se abre con los nombres de la Kabbalah se pueden hacer cosas y milagros y todas estas cosas que el Ebenesra era un sabio en su época de los más grandes o el más grande que había el Ebenesra era amigo del Maimonides tal cual como era amigo del nieto de los hijos y nietos de Rashi del gran que explicó la Torah llamado Rabben Utam él podía estar con todos y todos se encontraban en él de qué aprender y la grandeza de cinco años dicen que vivió en la casa del nieto de Rashi Rabben Utam y los alumnos de Rabben Utam y amigos y compañeros venían a estudiar de la Ebenesra sus grandes enseñanzas en todas las cosas de la Torah en las cosas más profundas también el Rabben en ese momento empieza a preguntarle a hacer sus preguntas hasta que encuentra a quien preguntar a con quien aconsejarse y el Ebenesra le contesta una tras de otra pasa el tiempo y no se da cuenta que la hora va pasando y el Salahadín el sultán Salahadín desesperado que el doctor el consejero Maimonides llegue a su a su palacio porque tiene una pregunta muy 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 complicada de países de muy lejos que le mandaron preguntar para hacer acuerdos entre ellos y no sabe qué decidir y mira el reloj y el Maimonides no llega justo hoy que no necesito tanto no llega y no llega y no llega hasta que después de 3-4 horas se da cuenta el Maimonides que estaba retrasándose de llegar al palacio pide disculpas y sale comiendo al palacio y ya vea al sultán Salahadín nervioso y furioso ¿por qué retrasaste tanto hoy? ¿qué quiere decir esto? el Maimonides pide disculpas pero te voy a decir la verdad hoy vienen los grandes sabios ¿qué años estoy esperando que se presente llegar aquí? para aprender de él cosas que nadie me puede explicar y enseñar justo hoy llegó y se me fue la cabeza el horario perdóneme en el momento ese Salahadín no contesta escucha tengo este problema estas preguntas ¿qué dice usted? en el momento ese Raman se concentra piensa y le da contestación que Salahadín se pone tan contento lo abraza no es como vos Maimonides ¿qué harías si no estarías conmigo? da su contestación y después cuando ya se calmó le pregunta dígame Maimonides ¿es el sabio que más sabio que vos? ¿cómo puede ser? ¿hay alguien así? y si hay alguien así tráigamelo por favor quiero conocerlo en ese momento el Maimonides entendió que fue un error de haber contado a Salahadín que le puede venir con cualquier cosa que no tiene nada que ver con sabiduría y ponernos por en líos y problemas a su querido sabio Rabí Abraham en Benesra pero ya tenía otra para hacer y lo mandó a llamar cuando llega Rabí Abraham en Benesra y Salahadín lo ve y le dice ¡ah! ¡vosos! acá lo encontré vos sos el hombre que me debías esas mil monedas de oro y no me las estabas pagando yo te las había prestado hace unos años y te escapaste de aquí ahora te conozco ahora te reconocí quiero que me la pagues ya mismo el Maimonides sabía que nunca Salahadín me prestó ni lo encontró en ningún lado a su amigo Rabí Abraham pero entendió que ahora que no le puedes decir a Salahadín que está mintiendo y no hay nada para hacer y ahora ¿qué va a decir el pobre Rabí Abraham si no tiene ni una moneda ¿cómo va a tener mil monedas de oro? entonces el Maimonides no pudo no dijo nada y espero a ver si Rabí Abraham tiene una idea Rabí Abraham le dice ¡suntado! claro seguro que yo te la debía no es que me escapé es que cuando yo me fui no te vi más y no sabías cómo llegar sabía cómo llegar a ti pero seguro hoy a la noche hasta la noche te voy a tener las mil monedas y el Maimonides lo mira Rabí Abraham y dice ¿a dónde va a encontrarte en un día mil monedas de oro? no entiende no entiende cómo puede ser qué es lo que va a pasar ahora y ve que Rabí Abraham está tranquilo durante el día ni habla de eso Maimonides piensa puede ser que Rabí Abraham no entiende que Sara Jardín si no le va a quedar la plata hasta la noche lo va a matar y Rabí Abraham le dice a Maimonides seguro que yo sé no te hagas problema bueno vamos a solucionar el problema ya mismo tráigame papeles para escribir un lugar para escribir agarra escribe nombres números los mezcla les dice cuántas casas hay en este en esas dos en esas cuadras que rodean el palacio del rey le dice ahí está ahí está escribe todas las casas aquí escribe las casas una, dos, tres, cuatro, cinco setenta y ocho casas también edificios Rabí Abraham mezcla saca una saca otros números dice vamos juntos trae gente que pueda acabar le entran al sótano de esa casa piden permiso después perdón detrás de la casa empiezan a acabar encuentran un cofre lleno de monedas las cuentan había mil monedas de oro lleva eso Rabí Abraham a la noche va y se lo da al Salajadí acá tiene las mil monedas que yo te debo nadie entiende nada ¿cómo había mil monedas? ¿dónde saben? Rabí Abraham sabía hacer esos sorteos según la cabalada que se puede hasta hoy en día están escritos no es fácil hacerlo el sorteo se llama Gorana Hitofe del consejero que después se convirtió en el enemigo de David pero está sabido que era un sabio muy grande y hasta tanto que perdió su olamabá pero de todas formas quedaron varias cosas de la sabiduría de él y Rabí Abraham sabía hacer ese sorteo y podía encontrar de esa forma donde había cofres y tesoros bajo tierra encontró esas mil monedas se las da al rey y así se terminó el problema el rey en ese momento entendió que a quien tiene frente a él que no es algo que él puede entender reconoció que nunca me debías mil monedas quise probarte que solución vas a encontrar cuando estás en peligro pero una solución como encontraste vos nunca me la iba a imaginar nunca hay más un hombre pobre como vos si tendrías realmente esas posibilidades como puede ser que vos estás tan pobre si no quiere decir que vos sabés recibir los decretos de ayer y no querés cambiarlo si no querés que venga de él directamente y no buscas vueltas para ser rico sino querés recibir todo lo que ayer te da con buen corazón y seguir apegado a él aunque sea con todas las dificultades dicen que cuentan de que una vez Rabí Abraham también entre sus caminos que iba yendo había caído en cuando estaba en los barcos había en su barco habían sabían los los que raptaban gente para venderlo de esclavos los piratas que se dominaron en el barco de él y agarraron a su gente y lo vendieron de esclavos entre ellos estaba Rabí Abraham que fue vendido de esclavo a un comer a un cura que justo estaba el cura más importante del lugar que era muy acercado al rey y cuando lo vio a Rabí Abraham entendió que este es un hombre muy inteligente y con el tiempo aprendió a conocer su sabiduría cuanto Rabí Abraham quiso mostrar no mucho y así Rabí Abraham tenía buenos lo trataba bien a Rabí Abraham y se aconsejaba con él en todo vio su sabiduría y su grandeza y dice que una vez Rabí Abraham ve al cura muy triste y le pregunta ¿qué pasa? le dice mira el rey me dio me hizo tres preguntas si yo no le sé contestar una contestación como debe ser me va a matar de acá tres días y vos sabés que mi rey tiene ataques de locura él quiere todo como a él le gusta y si no no hay nada para hacer y las tres preguntas no sé si son tan difíciles pero lo que tengo miedo es que las contestaciones no le lleguen a a llevar no les caiga bien no nos convenza y diga que yo estoy mintiendo que yo no sirvo para nada y de verdad me mandé a matar porque siempre rey los reyes tenían eh miedo del dominio que tenía la iglesia entonces siempre los tenían cerca pero en ciertos momentos perdían la paciencia y se daban cuenta que la iglesia los estaba usando y los mandaban a matar o hacían problemas y le dice a Rabí Abraham ¿cuáles son las tres preguntas? le dice lo primero él pregunta ¿para qué lado el Dios anda mirando? el Dios es una persona que no puede es un Jesús ¿para qué lado Jesús mira? si era un cura pero crea en Jesús ¿para qué el lado en especial el este oeste norte sur ¿para qué lado en especial anda mirando su cara? segunda pregunta es ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cuánto? ¿cuánto valgo yo? el rey pregunta ¿cuál es mi valor? y otra cosa ¿quién es el que puede perdón ¿quién es el que puede rodear el mundo en 24 horas? y son contestaciones preguntas que no tengo contestación no sé qué decirle Rabí Abraham después de dos días ya ve el tercer día le dice al cura vamos a hacer algo déjame vestirme a mí de vos de cura me tapo la cara como si que se vea muy poco no se van a dar cuenta que soy yo que vos soy yo que soy yo y voy a ir yo a contestar en tu lugar máximo si no les va a gustar la contestación es me va a matar a mí y vos te vas a salvar y te escapas le encantó la idea al cura Rabí Abraham se disfrazó del cura y va a contestar las preguntas pregunta el rey la primera pregunta ¿para qué lado está mirando Dios? Rabí Abraham le contesta al ser que el Dios no es una persona ni un ser humano sino es el que creó el mundo desde hace tantos y tantos años y él es eterno y estuvo siempre y nunca nació de nuevo porque es eterno para atrás y para adelante fue siempre está siempre y va a estar para siempre si querés entender para qué lado Dios ayer ve está mirando necesitas traerme ya mismo una vela y te voy a decir no entiende el rey que tiene que haber una vela le traiga la vela pone la vela en la mitad de la mesa en la mitad del cuarto en la mitad del palacio la enciende y le pregunta ahora Rabí Abraham al rey dígame rey querido ¿para qué lado la vela ilumina más que el otro? el rey dice ¿cómo? ilumina todos lados por igual muy bien Hashem ve a todos lados por igual ¿le gustó la contestación del rey? una una para tu lado le dice al cura que no era el cura disfrazada la segunda ¿quién puede rodear el mundo en 24 horas? le dice ¿cómo? pregunta una pregunta así el sol en esa época no era tan sabida de esas cosas era antes de la época de Columbus que descubrió el mundo era redondo y Rabí Abraham en ese momento le está diciendo al rey que el mundo es redondo y el sol rodea el mundo en 24 horas ¿le gustó la idea al rey? y ahora dígame la última pregunta y la más difícil realmente porque se trata del rey mismo ¿cuánto valgo yo? Rabí Abraham me dice esta es la pregunta más fácil tú vales una moneda ¿una moneda? ¿un dólar? ¿eso es lo que valgo? claro el rey se sintió mal ¿por qué estás diciendo eso? tráigame la moneda y lo voy a mostrar trae una moneda le muestra el Rabí Abraham de Venezuela le dice rey dígame ¿qué hay en un lado? de un lado de la moneda está escrito el número uno que esta moneda vale un dólar por ejemplo ¿y qué hay del otro lado? y del otro lado está la foto mía mi dibujo la foto del rey eso es lo que quise decir que el rey va de una moneda porque en cada de la moneda está tu cara le gustó al rey la vuelta que encontró Rabí Abraham para salir bien del tema de las preguntas y le dice si sos tan sabio y no sabía querido cura no sabía que eras tan sabio dígame ¿qué piensas yo ahora? ¿qué estoy pensando? lo único que falta es que ya sepas que estoy pensando le dice claro que es de lo que estás pensando estás pensando de que estás hablando con el cura y yo no soy el cura yo soy el sirviente del cura y saca sus ropas y se da cuenta el rey que este no es el cura le dice ¿y a dónde está el cura? le dice el cura está escondido en su casa por miedo que le pregunte las preguntas que no sabe contestar pero yo el sirviente que a mí cuando iba en viaje me tomaron de cautivo y me vendieron de esclavo yo realmente soy un gran rabino y ahora tengo que estar esclavo de él y tú piensas que estás hablando del cura entonces di lo que estás pensando esta vez el rey le dice tienes razón mandó enseguida agarrar al cura y castigarlo y a reabril a papi Abraham lo mandó libre con unas cuantas monedas para que pueda seguir sus caminos y en sus enseñanzas de Torah dice cuando Rabi Abraham iba en los caminos llega a una ciudad y ve tres hermanos peleando de en serio nerviosos ¿cuál es el problema? le dice no sé mira la verdad no estamos peleando no sabemos cómo solucionar el problema no queremos pelear pero nuestro padre nos heredó 17 camellos ve los camellos y realmente me lo envía aunque hay tres hermanos y 17 camellos y no sabemos cómo dividirlo porque ¿qué pasa? nuestro padre dijo que el primogénito lleva la mitad de los 17 el segundo lleva la interacción de los 17 y el tercero una novena parte de los 17 y no sabemos cómo dividirlo porque siempre queda una mitad para otro para uno si lo vamos a dar primero uno pierde aquí siempre uno pierde no sabemos cómo hacer y no dijo nuestros padres que vendamos los camellos y repartemos el dinero tenemos que repartir el camello Rabi Abraham los camellos pero Rabi Abraham enseguida dice no hay ningún problema se soluciona muy fácil ¿para qué pelear? ¿tienen ustedes 17? junten mi camello y van a tener 18 la mitad del 18 es 9 llévense el que se lleva la mitad llévenlos 9 ¿ahora cuánto quedan? 9 ¿cuánto es un tercio de vuelta de los 18? 6 llevan 6 ahora quedan ¿cuánto es uno de ¿cuánto es un noveno de 18? 2 2 se lleva el que se tiene que llevar un noveno parte ahora queda un camello que no es de nadie y claro si era mío se llevó su camello y siguió adelante así solucionó el problema de los hermanos al ser que aumentó un camello ya no había peleas cada uno llevó su parte la grandeza de Rabí Abraham no nada más por su inteligencia sino también por hacer justicia como vimos cuando tenían que morir gente eligió que los delincuentes por lo menos mueran porque ya eran tenían decreto de morir por sus malos hechos y acá lo mismo ayudar a los hermanos que no lleguen a peleas y discusiones en ese momento Rabí Abraham con su inteligencia enseguida salieron todos contentos y alegres una de las grandes cosas que nos cuentan de Rabí Abraham era una de las malas explicaciones de los Karahim de los que no creían en las palabras de nuestros sabios cuando explicaron que la Torah que el sábado empieza de la mañana y no de la noche y cuentan nuestros sabios y Rabí Abraham mismo lo escribe que se le presentó el sábado la iluminación del sábado la Shina pidiéndole ¿cómo puede ser? están profanando el sagrado sábado y tú no haces nada ¿cómo puede ser uno de los libros que tienes en tu casa escriben tantas cosas y vos quedás con esos libros y en ese momento Rabí Abraham salió con toda su fuerza para explicar y demostrar que el sábado empieza de la noche al ser que tuvo el mérito que el sábado mismo se le presente en las noches y pedirle por favor que salga para defender la sagradidad y la cruzada del sábado Rabí Abraham uno de los cantos de las poesías que él escribe sobre él mismo diciendo las estrellas como estaban se inclinaron en sus caminos cuando yo nací si yo vendería velas el sol iluminaría día y noche cuanto me cuanto me esfuerce para tener suerte no puedo porque me torcieron las estrellas completamente si yo vendería las telas las ropas para los muertos túnicas de muertos nadie moría ese día y nadie moría nunca todo lo que hace Rabí Abraham entiende que le sale mal no le sale bien dicen que Rabí Abraham con la salida de Kabbalah así escribe el Rabar uno de los grandes sabios que explican en César y en Cigar el libro que es de la creación que nos entregaron nuestros sabios que fue escrito por Abraham Abinu que una vez el Ebenesra le mostró al nieto de Rashi el Rabenutam como se crea como crea una creación con los nombres sagrados diciéndole mira la fuerza que dio a Kadosh Barujú en las letras sagradas de la Shona Kodesh las letras de la Torah y después de un tiempo le dice Shubi y le a Jor lo anuló con otras palabras y ahora vamos a contar el último cuento para terminar algo muy interesante que nos cuentan cuando los dos últimos cuentos para terminar perdón cuando Rabí Abraham estuvo en Italia y dice que en el centro de la ciudad de Italia había un pece había una estatua si no me equivoco si una estatua que cada vez que pasaba un judío gritaba péguenle al judío péguenle al judío fue hecha una estatua con brujería y captaba cuando pasaba un judío del Coajatumá de la contaminación fuerza de contaminaciones que tenía dentro de ella y gritaba la verdad péguenle al judío péguenle al judío y eso provocó que ningún judío podían acercarse al centro de la ciudad de Roma porque ahí la pusieron porque cada vez que el pueblo escuchaba eso salían todos para pegarle y matarlo y podían lastimarlo hasta matarlo así los pobres judíos que vivían en Roma no podían llegar al centro de la ciudad escuchó esto a mí Abraham y dijo yo me voy a ocupar de terminar con este problema dice que dice que Rabí Abraham no fue al centro de la ciudad pero fue a la universidad más importante que había en Roma y pidió por favor que le dejen dar cursos también se vistió como un no judío y fue ahí y el primer día vinieron algunos a escuchar el curso de él y vieron las sabidurías impresionantes que Rabí Abraham estaba enseñando de a poco se le hizo un hombre por todos lados que llegó un maestro muy importante a la universidad que no hay con sus sabidurías de él en el mundo y de todos lados empezaron a venir a escuchar sus enseñanzas y hace unos meses estaban todos apreciándolo y entusiasmados de su sabiduría hasta el rey del Cesar de Roma y la gente del Vaticano todos venían a escuchar las sabidurías de Rabí Abraham una vez dice Rabí Abraham a su gente les voy a enseñar cosas muy importantes que no las puedo enseñar nada más paseando por la ciudad y así cuando estamos con buen ánimo les puedo decir algunas cosas que no les enseñé hasta ahora todos los alumnos yendo detrás de él cientos de alumnos y no menos se acerca a Rabí Abraham yendo con su bastón ya era una persona mayor y se acerca a esa estatua que gritaba pégale al judío pégale al judío y cuando se acercan ahí la estatua empieza a gritar pégale al judío pégale al judío pégale al judío pégale al judío ahora Rabí Abraham ve cientos de personas nadie dudó que Rabí Abraham es el judío el maestro querido es el judío nadie se imaginó ¿cómo puede ser que sea el judío? Rabí Abraham agarra el bastón y empieza a pegarles a todos los que estaban alumnos vos serás vos serás no soy yo no soy yo no soy yo pero por las dudas le pega a todos pasa otra vez lo mismo Rabí Abraham va a pasear por la ciudad de vuelta la estatua grita pégale al judío Rabí Abraham empieza a pegarle a todos los alumnos y no saben qué hacer después que ven lo que está pasando entienden que esta estatua está trayendo problemas hicieron una reunión con el maestro para solucionar este problema porque no puede ser que esta estatua está haciendo lío está haciendo problemas se volvió loca cada vez está gritando peguen al judío cuando no hay ningún judío hasta que llegaron a la conclusión de que esta estatua no habla de verdad ya está ya se arruinó y hay que romperla y así hicieron rompieron la estatua y los judíos estaban contentos que ya no había quien los persiga de esa forma tan 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 rara con brujería y después que rompieron la estatua al otro día vuelven los alumnos al colegio a la universidad para estudiar la enseñanza de Rabí Abraham pero Rabí Abraham el maestro querido no llega no llega no llega y desapareció y fue nada más lo único que quiso hacer a Rabí Abraham es ayudar a sus hermanos judíos para que destruyan esta estatua que estaba llena de maldad y brujerías también cuentan algo lo mismo que cuando en uno de los lugares que estuvo aparentemente en Marruecos el sultán estaba con guerras necesitaba mucha plata 10.000 monedas de oro para poder seguir la guerra y no había cómo conseguirlas y uno de los malos consejeros le dieron el consejo de que decreta a los judíos o que traen ya mismo 10.000 monedas o los matan a todos y estaban todos tristes haciendo tefilayos y rezando a Shem que los ayude y justo en ese momento Rabí Abraham en sus viajes que iba de lugar a otro llega a ese lugar y ve a toda la gente llorando pidiendo desfilada pregunta cuál es el problema y la cuenta que pide 10.000 monedas de oro y no tenemos cómo darlas en ese momento Rabí Abraham les dice no se hagan problema vengan conmigo a hablar con el rey con el sultán perdón y van a ver que todo se va a solucionar pero no hay que hablar con él es un mal hombre te va a dañar va a dañar a todos él quiere el dinero y nada más y aunque juntemos todos juntos no llegamos ni a mil monedas cómo vamos a llegar a los 10.000 Rabí Abraham pide cálmense queden tranquilos todo va a salir bien y va con mucha gente detrás de él que vienen a ver cuáles son las palabras que va a decir Rabí Abraham al sultán para que se calme y mucho ruido y barullo y el sultán ve de lejos que Rabí Abraham se acerca así cuenta de que realmente acerca Rabí Abraham sabía cabalama así la cabalama el nombre de la cabalama el sultán saca la cabeza por la ventana para ver que viene esa gente para que vienen quien son y ve que son los judíos y dice ah seguro que quieren venir a pedir que les perdone pero no pienso perdonarle nada y quiere volver su cabeza de vuelta volver a sacar porque la sacó por la ventana quiere volverla dice que Rabí Abraham dijo un nombre de la cabalama y le salieron al sultán cuernos enormes y no puede entrar la cabeza de vuelta y queda ahí trabado y todo lo que hace no puede moverse en ese momento entiende el sultán que un hombre santo está frente a él y le dice a Rabí Abraham Rabí Abraham perdone la pena por los mal hechos que hice hágame un favor sáqueme estos cuernos de arriba y toda la gente se reía y una burla terrible sobre el sultán que le salieron cuernos y quedó trabado en la ventana con la cabeza para afuera y Rabí Abraham le dice yo te lo haría ya mismo si me asegurarías que anularías ya mismo el decreto malo y no nada más eso sino que bajar los impuestos y no vas a subir los más a los judíos en ese momento firmó escribió y firmó después que terminó esto Rabí Abraham dijo otro nombre en la Kabbalah y desaparecieron los pueblos que le salieron y así pudieron pudo anular el mal decreto que sin ningún motivo había decretado por el pueblo judío esperemos esperemos que ayer nos ayude que por el mérito de este gran sabio Rabí Abraham que nos ilumine los caminos y nos muestra la verdad de la Torah la iluminación de la Torah terminando con las palabras de uno de los poesías de Rabí Abraham está sedienta mi alma Hashem Hashem viva que tiene vida eterna mi corazón y mi cuerpo y el anenú para cantar a Hashem que vive vida eterna terminando la poesía diciendo voy a posternar a Hashem y voy a levantar mis manos cuando voy a abrir mi boca con el venishmat kolchai con las almas de todos los vivos para acabar Hashem que con el mérito de todas esas buenas cosas de Rabí Abraham y Torah de Rabí Abraham y que vayamos en los buenos caminos Rabí Abraham tengamos el mérito de ver Mashiach en nuestro día en el 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 día Amén